Esto no es una liga, esto ya es una selección estatal oficial. Está avalada por el INDE, por la CONADE. Representamos a Nuevo León ante la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Nuestro compromiso fuerte es en el Nacional de Fútbol Americano Femenil en la ciudad de Mérida del día del 23 al 26 de agosto. Sí hemos tenido apoyo, bueno, algo de apoyo por parte de las autoridades, lo que es el INDE, que es la institución a la que de cierta forma representamos. La asociación estatal como tal de fútbol americano ha sido apoyada a algo, pero tú sabes, siempre nos faltan recursos para completar lo que son hoteles, comidas, los traslados, todo eso. Ir a representar al Estado es impresionante, una sensación que yo creo que me gustaría que todas pudieran compartir, pero bueno, somos pocas las seleccionadas. Estamos con todo nuestro orgullo a representar a Nuevo León. Tratamos de poner en alto el nombre de Nuevo León principalmente y del fútbol americano. Esto no es de que juego de hombres, no es cierto, todas aquí no crean que nos cambie a lo femenino ni nada de eso. Y pues a la gente que se anime a apoyarnos, que se anime a jugar, todas esas chicas que quieran jugar con nosotros, en los diferentes equipos, tanto de todas las ligas que existan. Pero yo como mamá, súper orgullosa porque a mi hija le gusta el deporte, que a mí me encanta. Y de hecho toda la familia juega, mi esposo juega, tengo una niña más chiquita que también juega, entonces nos apasiona el deporte y pues aquí ahora estamos jugando juntas, eso es lo más genial. Se siente bien padre porque no es lo mismo que te estén echando ánimos desde las gradas a que te estén echando ánimos desde dentro de la cancha y más que nada que te apoye desde adentro. Y a pesar de los regaños es para motivarte, para sentirte que puedes lograr cualquier cosa dentro de la cancha. Ir representando un estado tan genial y tan maravilloso y tan rico de muchas cosas que traemos mucho, el equipo es muy fuerte y yo creo que vamos a estar peleando buenos lugares, hasta que traemos el campeonato, le estamos echando todas las ganas del mundo y yo creo que la gente se va a sentir orgullosa del equipo y seleccionado que va. Sabemos que en el fútbol americano no se hacen familias, se hacen una hermandad, entonces sabemos que hay instituciones en pro de lo que son los proyectos y realmente este proyecto sabemos que es la primera selección estatal oficial femenil, entonces lo que queremos es ir a demostrar la calidad que hay aquí en el estado, entonces ahora sí que estamos abiertos tanto a patrocinios como gente que apoya este deporte.